Les quiero mostrar esta cosa, este aparato, no sé cómo se llama, pero limpia él solito la piscina, es como un robot, no sé cómo decirle, pero está haciendo un trabajo excelente, no sé si pueden ver, ahí, o sea, él anda con esa cosita, es como un aspirador, es, no, no, no es un aspirador, un herramienta, una herramienta, a veces yo creo que no es un robot, es como una aspiradora para la piscina, y anda por toda la piscina, recogiendo el sucio, limpiándola, y de todo, y miren, les debí mostrar el antes, porque ahorita hay una gran diferencia, aunque por ejemplo, hay ciertas partes, no sé si ustedes pueden ver, que se ven amarillas por allá, y así casi estaba una gran parte de la piscina, se fue el sol, tenía bastante de eso amarillo en la parte, ¿verdad?, de abajo, pero este aparato ha hecho un excelente trabajo, limpiando todo el piso de la piscina, me encanta, y nada más hay que activarlo, estuvo a esto, estuvo ayer todo el día, y ahorita, hoy es domingo por la mañana, y por aquí en la piscina, todavía falta bastante trabajo, bueno, para empezar, se tiene que lavar ese cosito que ustedes ven ahí, y también pintarse, y también se tiene que lavar aquí, todo esto, y también pintarse, entonces ahorita, nada más lo que se ha estado haciendo con la piscina, es limpiándola, por dentro, y manteniendo el agua limpia, eso es todo, pero todavía, falta bastante, no recuerdo si yo ya les mostré como yo hago mi jugo de piña, miren, lo primero que hago, es obviamente dejar que la piña se madure bastante, por cierto, ahorita acabo de comprar una piña, esta es la piña que acabo de comprar, y como pueden ver, está bastante verde, así que tengo que dejar que se madure bastante, que esté bien madurita, ya después parto la piña, congelo la piña, cuando está bien madurita, en estas bolsitas, ahorita lo que hice fue echarle agua, aquí, porque está bien congelada, y para el jugo, necesito solo agua y la piña, eso es todo, entonces, para que se suavice un poquito, antes de licuar la piña, le agrego un poquito de agua, y miren, este es un jugo tan rico, si ustedes son fanáticas de la piña, o les gustan las frutas tropicales, o los jugos naturales, les recomiendo mucho esto, porque es súper saludable, no tiene azúcar, no tiene absolutamente nada, simplemente es piña congelada, que esté madura, que esté dulce, y agua, eso es todo. Y ya, por último, lo que hago es licuarlo, y miren, así va quedando, esto ya es opcional, si lo queremos como un smoothie, ahorita le voy a agregar un poquito más de agua, porque está quedando, como se dice, muy espeso, y lo quiero un poquito más, como juguito, pero es smoothie al mismo tiempo, ¿saben? Entonces le hace falta un poquito de agua. Y así es como queda el juguito de piña, queda riquísimo, es una delicia, súper refrescante, y perfecto para este calor. Este no me quedó tan dulce, pero si uno quiere, le puede agregar azúcar, aunque yo normalmente nunca le agrego azúcar. Oh my God, Belle. Ok, llegó el correo, y Joseph no se pudo esperar, abrió los paquetes, y yo quería mostrarles lo que nos había llegado. Pero bueno, ahorita abrió este, y también sacó el harness de Belle, que le ordenamos uno, es de la misma marca de los que ya tienen, pero lo ordenamos otro, porque como ustedes saben, no los encontré en el supermercado, y Joseph ahí está sacando. Ok, él es súper desesperado. Esta es una de las razones por las cuales yo no puedo hacer unboxing en ningún canal, por él. Ordenamos estas, ah, estos basureros, estos, estos basureros, vienen grande, y viene un pequeñito. Ay, están bien bonitos. Este es el que teníamos ahí en la casa, o el que teníamos ahí en la casa. Es el mismo, ¿verdad? Es similar. Es un diferente. Pero este es mejor. No, es solo, el precio fue ok. Oh, ok. No recuerdo cuánto es grande. Están bien bonitos, sí, a mí me encantan estos. Se ven bonitos, y funcionan a la perfección. Y aquí está el chiquitito también. Viene un grande y un pequeñito. ¿Can I open this? Ajá. Y aquí vienen más cosas. No sé qué es lo que es. That looks funny. Foods for her to clean her teeth. Oh my God, miren la sonrisa del perrito. Los dientes. Entonces, estos son para Bel. Esto es para limpiar. Oh, para limpiar la piscina. Y este es, es como una licuadora. Ay, no sé, ¿cómo se llaman? Blender. Hand blender. Ok, licuadoras de mano. Oh my God, le llegaron. O sea, le digo a mi esposo. Amor, necesito un cepillo para Bel. Y miren, todos los que me ordenó. Toda una caja. Son 50 cepillos los que vienen ahí para Bel. Para toda una vida, creo. Y eso es todo. ¿Esto es todo? Sí. ¿Esto es todo? ¿Esto es todo? Es para todos. Llegaron más paquetes y llegó otro arnés para Bel. De militar, emoteado. Ay, no necesito hacerse. Oh, here's the one for Bel. Oh my God. Todos estos son juguetes para Bel. Wow, sweetie. Oh, that's the one she destroyed, isn't it? Este es el buho que Bel destruyó. ¿Qué más? ¿Qué es eso? ¿Un otro arnés? ¿Un otro? ¿Qué es el mismo? ¿Son los mismos? Creo que este tiene más verde. No sé qué pasó. Dos de los mismos. Mira, allá va, Bel. Bel. ¿No te hagas el buho con el cojo? Bel agarró su buho con todo y este... El cojo este. Esperate, mi amor. Te lo tengo que sacar de aquí primero. No me deja. Y es que viene bien seguro. Viene con este plástico que es así bien fuerte. Que necesito cortar esto primero. Ay, miren. Es enamorado de Yubuito. Es que este ya se lo habíamos comprado. Pero ya lo destruyó. Así que lo volvimos a comprar. Ok. Vamos a ir a arreglarlo. Vamos a sacarlo de aquí. Vamos. Por fin y me veo decente yo en este canal. Qué barbaridad. Hoy me arreglé. Me siento rara. Con decirles que ya me andan absorbando las pestañas. Ya quiero arrancármelas. Pero todavía me falta grabar. Porque estoy terminando de grabar dos videos. Y bueno. Era uno como de un story time. Algo así. Y otro es como la segunda parte. Pero necesito mi maquillaje. Porque creo que en unas partes tengo que mostrar mi cara. Aunque no estoy segura. Pero sí. Me andan estorbando exagerado las pestañas. Porque tengo más de tres semanas de no arreglarme. Si no es que más ya casi el mes. Y qué diferencia. Qué diferencia. Miren. Aunque déjenme decirles que siento que hoy me quedó bonito el maquillaje. Comparado con cuando estaba en California. Y ahí habían pasado dos semanas de no arreglarme. Y cuando me arreglé por primera vez no me gustó el maquillaje. El contorno me quedó súper marcado. Que en unas fotos se me miraba terrible. Pero hoy no. Hoy sí me quedó más bonito. Siento que se me ve la piel muy bonita. Tanto en cámara como en persona. Y bueno. En nada. Solo les quería mostrar. Esta cara decente. Esta cara arreglada. Esta cara producida. Porque ya hace mucho tiempo que no me veían así. Y les cuento que como era de esperarse. Obviamente Bel tenía que... Ahí está. Ahí está. Así ha estado. Porque yo empecé a grabar. Qué barbaridad. Por cierto, esta parte de la casa no se las había mostrado, ¿verdad? La idea es pintar estas escaleras de negro. Y las paredes de blanco. Pero bueno. El día de hoy están trabajando en los aires acondicionados. Son dos. Los dos de la segunda planta. Que los están reemplazando. O sea, cambiándolos totalmente. No reparándolos. Sino que cambiando todo el sistema de aire acondicionado. Ahorita los únicos que mantenemos prendidos son los de acá abajo. De la planta de abajo. Y los de la planta de arriba. Y los de la tercera planta. Están... Porque... Ok. No, aquí no las quiero confundir. No sé si los de la tercera planta están buenos. O están malos. O simplemente Joseph no las quiere prender. Pero sí sé que los dos de la segunda planta han estado malos. Por eso es que no han estado prendidos. Pero los de aquí, este, sí están funcionando. Pero fíjense que honestamente, a pesar de que esta crema es súper grande. No se siente tan caliente. Creo que sentía más caliente ahí. Vamos a ver. Adentro de la casa. Ay, no, ve. Ay, qué floja era. Y también llegaron estas cremas. Esa es la crema que yo uso. Porque mi esposa me la ordena así por internet. Y me compra varios botes. Pero sí, esta es la que... Déjenme saco una para mostrárselos. Vienen bien envueltos. Ok, esta es la crema. Esta marca que se llama Ocerin no tiene olor. A mí me encanta. Porque yo tengo la piel súper seca. Entonces esta me la hidrata. Es una crema bastante espesa. Y eso es lo que me gusta especialmente para la cara también. Y esta yo la uso en la cara y en el cuerpo. Les cuento que los harness no le quedan a ver estos de mi lista. A mí me encantaron. Pero no le quedan. Están muy chiquitos. Pero sigo buscando aquí la talla. Pero no me la dice. Este sí le quedó. Porque este es de la misma marca de los otros dos que yo había comprado en el supermercado. Que es esta. Se llama Pet Attire. Y esta se llama... ¿Pupia? ¿Pupia? No sé. ¿Pupia? No sé cómo decirlo. Pero no. No le quedan. Están demasiado chiquitos. Pero están muy gordas. Y también le llegaron todos estos juguetitos. Estos que son demasiado cute. Están súper, súper lindos. Miren. Aquí viene un cochinito. No sé cuál es el punto de esto. Una estrellita. Viene una banana. Oh my god. Esto parece una dona. Aquí viene... ¿Qué es esto? Esto es como una paleta de dulce. Una... Pensé que era una naranja. Pero es una... ¿Es una naranja? No sé. Yo creo que sí. Porque se me hace como una de esas pelotas de fútbol americano. Y una naranja. No sé qué es. Pero bueno. Aquí viene una manzanita. Viene un moshum. Un hongo. Con lentes. ¡Ay no! Un patito. Una sandía. Es como una pierna de pollo. Una zanahoria. Oh my god. Están súper lindos. Ok. Entonces yo creo que sí. Este es como... Oh no. Saben que es un melón. O una naranja. Porque aquí viene este que es una sandía. No sé. Pero sea lo que sea. Está súper, súper lindo. Aquí viene... ¿Qué es esto? Una... ¿Como un gato? O sea que esta me dejó confundida también. Pero bueno. Sea lo que sea. Están súper lindos. Vamos a ver cuántos que le duren. ¡Suscríbete! 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 encontré yo aquí muñequita que estás haciendo bell me cuidadito y me están mordiendo los zapatos porque miren que ahí tengo unas sandalias ella nunca me ha mordido tacones con lo que ya estaba obsesionada era con mis pantuflas y también con mis converse eso era todo lo que me mordía y de los converse eran los ustedes saben el pedacito de plástico que viene al final de los cordones de los tenis eso era lo que mordía pero de lo contrario nunca más nunca más no me mordía otros zapatos entonces no sé la veo muy ahí muy sospechosa vele esto es muy sospechoso que vos estás aquí no sé si es que sólo quiero dormir encima de mi ropa o en realidad encontró algo que quiere morder porque el otro día me arruinó algo no me acuerdo que algo que están en las maletas entonces no sé si dejarla aquí me va a pesar quitarlo porque está súper cómoda miren a qué cómoda está ahí y eso te dice empezaste a grabar justo cuando tenía la cara ay y a ver todo pelu banda hoy tengo una confesión que hacerle yo sé a él le me gusta andar con este pelo largo pero a mí no me gusta hay una afro quiere dicen no me gusta más con el pelo corto para que lo marren ok en realidad lo que le quería lo que les queríamos mostrar era que acaba de reemplazar esta esquina de acá la idea no era reemplazarla pero que fue lo que pasó amor estaba un pedacito malo y cuando solo era un pedacito en realidad pero ya después como que este intentó quitarlo pero como que todo un pedazo se vino abajo así que voy a ser pedacito malo entonces repasó esta esquina y la otra esquina del otro lado opuesto y aunque ya lo habían pintado ok él reemplazó toda esta parte no sé que era sólo la parte de acá abajo pero también la parte de acá arriba y estos son los dos aires acondicionados que pusieron hoy los nuevos son súper silenciosos comparados con estos otros no hacen nada de bulla están inmensamente grandes también ahí está yo sé yo sucede aquí en alto y le dan a la mitad de ayer son súper grandes estos aires también bonitos estos dos son para como les dije antes para el segundo piso nada más y aquí hay cinco aires acondicionados so is there two for the down area and then one for the third floor ok todos estos dos del primer piso del segundo piso y uno del tercer piso por eso en total son cinco y como ya es rutina después de grabar me vengo a la cocina a hacer cena porque normalmente o casi siempre terminó de grabar como eso de las 44 media así que directamente para la cocina no me he removido el maquillaje porque me da pesar fíjense que me estaba fijando en algo como que esta pestaña se ve más como se dice como más llenita que esta no sé qué onda será que me lo apliqué mal me lo puse mal yo creo o serán dos pestañas diferentes pero ahorita que estoy viendo en la cámara no todo eso pero bueno y el trabajo está de hecho ya no hay nada que yo pueda hacer miren les quería comunicar algo como dejarles saber y preguntarles al mismo tiempo ok en mi último vídeo en el vídeo de cuando fuimos a astin a la otra casa vi varios comentarios de personas diciéndome que diciéndome de que yo soy una dramática que soy una exagerada que un aire acondicionado eso no es nada y que no sé qué detrás de todo eso hay muchas cosas más que tal vez no les he compartido y entiendo su punto de vista yo sé que hay muchas personas por ejemplo que nunca han salido de honduras no saben lo que es acostumbrarse a un estilo de vida diferente al que uno ya tiene que tal vez son personas que han vivido en la misma casa toda su vida nunca se han mudado a otra ciudad a otro país a otro continente etcétera entonces tienen una forma de pensar súper diferente a la de digamos en mi caso yo he vivido en europa aquí en eeuu en varias ciudades con más entonces mi estado de vida ha cambiado rotundamente en varias ocasiones entonces nada no quiero entrar tanto en el tema pero estaba pensando porque eso no es la primera vez que pasa verdad normalmente se arma controversia por algo que digo por algo que muestro por cualquier cosita entonces estaba pensando como una vez a la semana hacer un vídeo de plática y contestando ese tipo de comentarios con los que se arman polémica y a la misma vez incluyendo saluditos y leyendo mensajes bonitos prácticamente digamos en vez de yo contestar los comentarios así como normalmente lo hago hacerlo en un vídeo así hablando leyendo yo los comentarios y respondiendo entonces estaba haciendo que estaba pensando hacer eso y además así me ahorraría como más tiempo podríamos decir porque eso me ayuda a crear más contenido y eso me ayuda a ahorrarme tiempo en vez de estar contestando comentario por comentario me explico entonces déjenme saber si les gusta la idea y lo empezamos a hacer la otra semana y pues aprovechando los comentarios de ese vídeo que es más ni he respondido ningún comentario porque a veces cuando veo mucho comentario así negativo me da como les digo como que me desanimo me da flojera estarle como dedicando tiempo a contestarles a esas personas es como un hay una mezcla de sentimientos que me da y al final pues no terminó respondiendo comentarios dejó así sea como para evitarme verdad un mal rato pero por ejemplo en el caso de este vídeo me gustaría hacer como aclaraciones aunque miren yo no soy una persona de tanto estar dando como aclaraciones y explicaciones que la gente pues piensa lo que piense y ya pero a la misma vez estaba pensando como que tal vez eso como que les puede ayudar a estas personas a cambiar su punto de vista como a ver las cosas de otra manera me explico porque a veces nosotros pensamos de cierta manera y la forma en la que vivimos en la que nos creamos hay muchas cosas verdad que afectan nuestra forma de pensar pero cuando ya escuchamos la opinión de otra persona sobre cierta cosa es como que guau como yo no había pensado esto antes o como no lo había visto de esta manera antes me entienden entonces estaba pensando que tal vez eso me ayuda a mí a compartir mi opinión con ustedes y así pues a abrirles la mente podríamos decirlo a estas otras personas que nada más comentan sin comentar o en la vida diaria hablan por hablar pues sin saber verdad como dice el dicho hablan porque tienen boca entonces no sé bueno déjenme saber yo estoy emocionada yo estoy después de hacerlo pero nada ustedes dejemos saber si les gustaría estoy en discusión con joseph porque miren nosotros normalmente comemos en platos así sencillos de plástico yo no vivo la vida fancy pero cuando hago vídeos así de recetas y la cosa así me gusta poner porque tengo platos bonitos y así fans blancos y toda la cosa verdad pero me da flojera usarlos me gusta comer en este tipo de platos pero resulta que estos no me gustan no me gusta este color yo se los ordenó en línea y vienen cuatro vasos cuatro platitos así soperitos que son como para la avena para sopitas comidas así verdad jugositas y estos son los platos los platos los platos platos pero me gusta que traen este agarradero de acá está en esta esquina y también que no son lisos porque cuando son lisos la comida se desliza bueno ok yo no sé es que miren no sé si el color hay algo que no me gusta ya yo sé si le gustan yo le estoy diciendo no me gustan mandarlos de regreso y él no quiere entonces estamos de como que y ahora que no sé díganme ustedes es que no como les digo no es que quiero nada fancy porque ya los tengo ya tengo muchos platos blancos grandes de vidrio que son bien bonitos y así como para algo especial pero para el día a día me gustan los platos de plástico pero estos no sé es que no me llaman la atención